Este susto de casi muerte le sucedió a mi amigo Víctor Segura en la cuesta de Lipán, Argentina, el 19 de abril de 2019, sobre las 11 del mediodía. Persiguieron un rato al camión y, ¿cuál fue la sorpresa? Que después de casi matarle a él hizo otro adelantamiento prohibido cuesta arriba. Un mes después, Víctor descubrió que todavía ha quedado grabado en su cámara y buscó el número de la matrícula en las imágenes, pero por desgracia aparecía demasiado borroso y lo dejó estar. Sin embargo, hoy lunes 14 de octubre, al repasar yo el vídeo para incluirlo en el episodio en el que nos encontramos en Humahuaca, pude ver dos cosas. Un cartel que decía Pato y el logo de la empresa GMO Trans. Busqué en internet y di con su web y con su Facebook, con la sorpresa de que hay una foto del mismo camión con el mismo cartel de Pato en el que sí se ve la matrícula, KKWF49. Ahora difundimos el vídeo con el objetivo de que las autoridades chilenas y argentinas, en aras de preservar la seguridad tanto de motociclistas como del resto de conductores, actúen en consecuencia para dar con el responsable de semejante temeridad. Ojalá te apresen, culía huevón, porque por gente como tú mueren inocentes en la carretera. Difundan el vídeo, por favor, porque es importante sacar a Calaña como esta de las pistas. Y si no es mucha molestia, les pido que le manden un fuerte abrazo y mucho ánimo a mi amigo Víctor a su cuenta de Instagram, arroba AmericanMototrip, que se está haciendo un Subway Alaska con un par de huevos.